Este acuerdo significa que por primera vez en un gran pacto fiscal las provincias no perdemos recursos. En los anteriores que se celebraron hace más de 20 años, sistemáticamente las provincias fuimos cediendo recursos en favor del gobierno nacional. Llegamos a este acuerdo después de haber discutido, autoconvocados los gobernadores de mi espacio político, después con el resto de los gobernadores, porque estos problemas nos atraviesan a todo en común, reclamamos un espacio de diálogo, cuando tuvimos este espacio se discutió durante muchísimo tiempo, buscamos consensos, no fue fácil lograrlo hasta que 23 de 24 provincias firmamos este acuerdo que entendemos beneficia a las provincias, soluciona un problema de litigio de larga data, nos da la previsibilidad como país y como provincias, nos genera condiciones de seguridad jurídica, entendemos también que se requiere desde la reforma impositiva, que era algo que lo veníamos planteando desde nuestra provincia, Entre Ríos, que tiene muchas cadenas de valor, que tiene muchas economías regionales y que era un pedido constante de nuestros productores que son hombres y mujeres de trabajo, de poder tener condiciones de competitividad y de no tener impuestos distorsivos y grabar solamente con impuestos que vayan sobre las ventas y no sobre los factores de producción. Por eso ya habíamos tomado con anterioridad la decisión de poner tasa cero a la industria y al agro grabarlo apenas con el 1% y solo para operaciones mayores a 8 millones de pesos. Entonces entendemos que hay que hacer un esfuerzo fiscal y también sin perder de vista el hecho de poder reducir el cléficis fiscal de cada provincia y lo hicimos en un 35% respecto de 2017 a 2016 y respecto de 2017 a 2015 en un 10% sin actualizar por inflación porque queremos sanear nuestras cuentas públicas y hacerlo con razonabilidad y con mucha responsabilidad. Y en esto hay que tener acuerdos marcos con el Gobierno Nacional porque pensamos distinto, yo provengo de otro espacio político y tenemos visiones muy contrapuestas sobre muchos aspectos. Pero hay otros aspectos que son superiores a cualquier aspecto individual o particular y en estas cosas no podemos estar en desacuerdo.